Muchas gracias y de Monterrey vamos con el reporte de Cruz Azul, hay un informe médico de urgencia esta noche sobre Julio César El Cata Domínguez, dice el jugador. Julio César Domínguez presenta un cuadro de infección pulmonar y por este motivo se encuentra en observación intra hospitalaria a partir de ayer. Como parte del protocolo se realizaron dos pruebas para descartar infección por el virus, el COVID-19, que se suman a una realizada la semana pasada, resultando las tres negativas. No es positivo en COVID-19 El Cata Domínguez. Se encuentra con síntomas leves de malestar general y continúa en estudio para saber la causa de esa infección. León Lecanda tiene más sobre este tema de un jugador emblemático en la última época con la máquina celeste de Cruz Azul. Lo negativo Muchas gracias David, buenas noches a todos en Fútbol Picante. Julio César El Cata Domínguez, el defensa histórico de la máquina celeste de Cruz Azul, que juega su torneo número 30 y segundo capitán del equipo, ha sido hospitalizado desde ayer, lunes 3 de agosto, a raíz de una infección pulmonar que también estuvo acompañada de un cuadro de fiebre y por la cual se le han realizado ya dos pruebas de COVID-19, ambas dando como resultado negativo. De hecho, también al Cata se le había practicado una prueba previa al duelo frente a la franja del Puebla del viernes pasado en el estadio Cuauhtémoc y esta prueba también había dado como resultado negativo, por lo cual se descarta que sea un cuadro de coronavirus, pero de cualquier manera se le están haciendo estudios y pasará la otra noche en observación en el hospital privado para detectar cuál es la razón de esta infección. Él está descartado para enfrentarse este fin de semana al Club León por la jornada 3 del torneo Guardianes 2020. Además, Cruz Azul practicó pruebas de COVID-19 a todos sus jugadores y han dado negativo el 100% de ellos, por lo tanto, Pablo Cepelini, el último de los elementos que tenía COVID-19, ya se ha integrado a los entrenamientos bajo las órdenes de Robert Siboldi desde el día lunes y también este martes, por lo cual está disponible para enfrentarse a León. Así que las dos bajas confirmadas serán la del Cata Domínguez y la de Pablo Aguilar, quien sigue recuperándose de la rodilla. Saludos y buenas noches en Fútbol Picante. Bueno, el Cata Domínguez acaba de subir en sus redes sociales un mensaje, dice, juntos por siempre, en las buenas y en las peores, y le agradece a Priscila, y está, se le ve en, bueno, se le ve la mano únicamente en la fotografía, con el suero colocado ahí. Está en el hospital el Cata Domínguez, un jugador importante para Cruz Azul, un hombre con muchos, muchos partidos con el equipo de La Máquina, y seguramente, Roberto, obviamente con la tensión de toda la situación que en este momento priva en México, en el mundo entero, en el fútbol mexicano también, pues un tema pulmonar, ¿no?, que esperemos que sea resuelto rápidamente. Sí, esperemos que salga adelante pronto, ¿no? Y que todos los jugadores entiendan, con esto de Julio César Domínguez, de lo cual no es para nada responsable, por supuesto, pero sí también con la irresponsabilidad de los jugadores del Monterrey, de Hugo González, de los Tigres, Diego Reyes, que entiendan un poquito mejor el mundo en el que viven, ¿no? De veras que les serviría incluso para rendir más como futbolistas. De acuerdo, ¿y Hugo? Yo no sé, no sé, David, si el Cata jugó el partido del sábado en Puebla, me parece que sí, el partido en Puebla fue con mucha lluvia, en un terreno fangoso, difícil, complicado, frío, empató el Cruz Azul en el último minuto, con un golazo de Orbelín Pineda, pero el Cata venía siendo titular ante la lesión de Pablo Aguilar. Sí, 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 sí. Insisto, un jugador con mucho tiempo en Cruz Azul. Sí, 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 sí. Volviendo al tema, Hugo, que mencionaba Roberto, de los jugadores de fútbol, al final del día Monterrey pues separó tanto a Hugo González como a Dorlan Pabón, perdieron el partido en León, un gol por cero, ya lo comentábamos anoche, con un gol de Montes muy bueno. Golazo. Pero finalmente, sí, los jugadores tienen que tener responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo con que por ahí hay muchas afirmaciones de que al futbolista le falta, el futbolista en México no es un tipo, un personaje educado. Yo creo que hay de todo, hay de todo en el fútbol mexicano, como hay de todo en todos los... No se puede generalizar de ninguna manera. Creo que el futbolista mexicano, Hugo, con el paso de tiempo se ha vuelto un futbolista más pensante, más preparado. Y tiene que entender, lo que tiene que hacer es dignificar su maravillosa profesión, que es ser futbolista. Sí, David, pero puedo repetir lo que he comentado en anteriores ocasiones. Una cosa es la educación, una cosa es la cultura y otra cosa es la inteligencia de saber qué es lo que se está viviendo en este mundo con la dificultad que tenemos de la pandemia. Y yo creo que, bueno, no es de que crea. Estoy seguro que tanto directivos como entrenadores, como toda la gente encargada de sanidad, doctores, etcétera, les han dado charlas a todos los jugadores para que sean responsables, pero más importante es que sean profesionales. El decir ser profesional es que debe haber una disciplina en cuanto al tema de los protocolos correspondientes que hay que seguir. Y aquellos que no lo hagan, pues habrá que sancionarlos, porque son profesionales y debe haber una disciplina. Entonces yo los separo y en este caso, pues nada. El tema de lo de Domínguez, Cata Domínguez, es joven, es deportista, es fuerte, pero ¿por qué, si tiene coronavirus, ¿por qué da tanto miedo decir hay coronavirus? Sino que se dice después, ¿qué tanto miedo hay en México? No, pero le han hecho, Hugo, le han hecho tres pruebas, eh. Cruz Azul reporta que le ha hecho tres pruebas y las tres han resultado negativas. Bueno, es que a veces no me lo creo, porque luego dicen números, números que no existen. Hay una estigmatización sobre aquel que tiene de pronto coronavirus de decir, ¿sabes qué? Se indisciplinó. ¿Sabes qué? Fue una fiesta. Rompió el protocolo. Yo entiendo que ocurre. Ya vimos el tema de los jugadores derrayados. Y por eso dicen que no es coronavirus, para que no digan que es indisciplinado. Y luego si se descubre después que sí era coronavirus, ¿qué pasa? ¿Son mentirosos? No, no puede ser. Pues es un tema complicado, eh, porque también, insisto, se persigue al futbolista por indisciplinado y muchas veces se conecta injusticias. Una pausa y regresamos.